Esta prueba de concepto es la misma que se realizó con el Oric Atmos, pero en este caso no tenemos máquina para probar, pero vamos a demostrar el concepto o la prueba de concepto de que es posible cargar en una máquina original a través de un emulador. En este caso vamos a utilizar el mes. Vamos a decirle que queremos cargar esta cinta con un run comillas comillas y vamos a darle play al dispositivo. Esta cinta son 3 minutos 28. No va a cargar toda, pero escuchad. Bueno, pues ya veis como ha cargado la cinta o el fichero de cinta, con lo cual se supone que si lo conectamos a un Fujitsu FM7 Real, debería de cargarnos los programas desde el mes. En caso de que no hubiera herramientas, que sí que las hay. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el software funcionando en FM7. ¡Adiós!